Ha habido que esperar, no, no ha sido fácil, han sido muchos días de lucha, no, estamos ahí en redes sociales acelerados, a ver cuando sucede, a ver cuando se hace oficial, muchos rumores, mucha gente hablando, yo creo que llegará a suceder ya, creo que vamos a tener que esperar unos días más, gente diciendo no, no, no te preocupes, ya es oficial, pero no lo era, pero hoy, por fin, a día 18 de diciembre de 2020, hoy, esta mañana ha habido que esperar, un poquito hemos estado ahí tensos, ha habido tensión, ha habido un poquito de nervios, yo lo reconozco, Por fin, esta mañana, hemos tenido la noticia, Toto Wolfre nueva con Mercedes, espera, no, 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 no era esta, no, espera, ¿había otra? Un momento, vale, que parece que también ha firmado Checo Pérez por Red Bull, igual eso os interesa más, creo que igual eso os interesa más, no lo sé, queréis que hagamos el vídeo sobre eso, que sí amigos, Checo Pérez ya ha firmado por Red Bull, ya es oficial, es oficial, es oficial, No sé cómo se hizo oficial en más idiomas, en holandés salí ayer, y no, no me acuerdo ya de la palabra, pero el caso, que Checo Pérez ya sí que sí, es oficial, no es un rumor, no es un acercamiento, no es una palabrería, no es un señor mexicano random que ha dicho que conoce al tío de Germán Marco y le ha dicho que lo va a fichar, no, 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 oficial, Checo Pérez correrá el año que viene con Red Bull, ¿vale? Hay algunos asteriquitos en todo este contrato que te pueden hacer quitar, que te pueden quitar un poquito la ilusión, pero no voy a ser yo el que os lo diga, ¿vale? Lo voy a comentar por encima, pero no me quitan la ilusión, por ejemplo, el contrato es solo de un año, me hubiera gustado que fuera más, ¿no? Que le hubieran dado más confianza, pero bueno, sigo pensando que a Checo Pérez con un año le sobra para demostrarle a Red Bull que vale para estar ahí. Sigo pensando que era tan bonito este movimiento que sigo sin creérmelo, o sea, ha salido literalmente hace un ratito, pero sigo sin creerme que sea real, no me creo que Red Bull haya apostado de esta manera por el espectáculo y no haya sido más conservadora manteniendo a Alex Albon o fichando un piloto del perfil de Nico Hülkenberg, que yo dije que predecía ver a Checo Pérez aquí, pero seguía teniendo el miedo de que no se iban a atrever a poner a un piloto como Checo Pérez al lado de Verstappen, porque, a ver, vamos a empezar ya con las cosas, porque a mí, o sea, la noticia de Checo Pérez a Red Bull ya la sabéis todos, ya cuando habéis pincado en este vídeo ya la sabíais, no creo que haya sorprendido a nadie, pero la clave es todo lo que esto implica para el campeonato del año que viene, es que implica cosas muy bonitas. La primera, lo lógico sería pensar, vale, Checo Pérez es el mejor piloto que Alex Albon, eso no lo puede discutir nadie, hasta en Tailandia te darían la razón, pero, 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 la Fórmula 1 no es tan sencilla como si este es mejor, si este es mejor que este, y lo ponemos a lo este, que también es muy bueno, suman más puntos. No funciona así, vale, sabemos de sobra por la experiencia de todos estos años siguiendo el espectáculo de la Fórmula 1, que no siempre los dos mejores pilotos de la parrilla te pueden formar, bueno, no creo que en este caso sean los dos mejores pilotos de la parrilla, pero que no siempre los mejores pilotos te pueden formar el mejor equipo, que hay veces que es mejor buscar un equilibrio entre pilotos que igual no sean tan buenos. Creo que el año que viene Verstappen y Pérez se pueden restar más puntos que sumar, porque aunque sean mejor, sea mejor claramente Pérez que Albon, Pérez no te va a sumir en una carrera, decir, vale, ponme los duros que no los hemos probado en todo el fin de semana para ver si luego a Verstappen le vale y tiro mi carrera a la basura, que eso Albon sí te lo hacía este año, entonces me sorprende que Red Bull haya dicho, mira, no os da igual esto, vamos a apostar por un piloto que realmente pueda, él cuando Verstappen no esté en pista porque haya abandonado, porque por lo que sea puede fallar en una carrera, vaya él a por la victoria. Y me parece muy curioso porque en el comunicado de Red Bull, uno de los mensajes que pone, vale, es un comunicado cortito, si me acuerdo os lo dejaré en la descripción, si no lo he compartido en Twitter, no os preocupéis, uno de los mensajes es que empezaron a decidirse por Choco Pérez definitivamente, que prácticamente el punto de inflexión donde decidieron, vamos a fichar a este tío, fue en el gran premio de Shakir con la victoria, que digamos que ahí es cuando tomaron la decisión y me parece normal porque fue una carrera donde Choco Pérez demostró que está a un nivel soberbio, en el mejor de su carrera y que no tenía equipo por el año que viene, es que ni siquiera han tenido que pagar un fichaje, es que era un caramelito demasiado goloso para no llevarse, pero yo que soy más cobarde y no confío tanto en que esta gente quisiera el espectáculo más que un resultado lógico, o sea, yo pensaba que Red Bull iba a apostar por tener pues su botas, su botas para Verstappen, no, no apostar por un Choco Pérez, me sorprendía, no sé, no me lo podía creer y es verdad que lleváis meses mucha gente diciendo no, que ya es oficial y que os pensabais que yo cuando decía que no era oficial y que me costaba creerlo, no es porque yo no quisiera Choco Pérez en Red Bull, es porque no me lo terminaba de creer, porque me parecía complicado conociendo cómo han funcionado los equipos de Fórmula 1 a lo largo de la historia y cómo ha funcionado Red Bull, siempre tirando de su cantera, siempre apostando estos últimos años por un perfil de piloto más secundario para acompañar a Verstappen, esto no era muy esperable, lo que pasa es que ya los rumores llegaban a ser tan fuertes que había que creérselo, pero algunos os pensabais, y yo ya quiero aclarar, que por decir yo que no me terminaba de creer lo de Choco Pérez o que no era oficial porque no lo ha sido hasta hoy, os estaba yo diciendo que no quería que Choco Pérez fuera a Red Bull y ni muchísimo menos, y por cierto no lo he comentado todavía, pero Alex Albon seguirá en Red Bull pero como tercer piloto y según han dicho es una pieza muy importante del equipo, tan importante que han prescindido de ella para fichar otro piloto, me hace mucha gracia cuando los equipos despidan a un piloto o le bajan o le relegan y dicen no, pero es súper importante, o sea, es importantísimo, es una pieza clave, pero clave, clave que no os lo podéis imaginar así que le vamos a sacar de su asiento y se le vamos a dar a otro piloto mejor, me hace mucha gracia, lo hacen todos los equipos, todos, no es una crítica a Red Bull y es cierto que otro día si queréis hablamos de cómo el programa de Red Bull de piloto se quema, los quema porque los mete muy jóvenes, les mete muchísima presión y es que Verstappen solo hay uno es que Verstappen solo hay uno que te responde a ese nivel de exigencia tan rápido así que bueno, era por desgracia, era previsible que esto pueda pasar con Alex Albon pero sí que algunos pensábamos que aún así iba a seguir el año que viene, o sea, yo tenía ese temor porque yo no lo quería, pero lo temía el caso es que se queda como tercer piloto para desarrollar el coche 2022, hacer el trabajo de probar ruedas y tal bueno, lo típico que se dice, ¿no? porque lo que está claro es que no va a ser piloto titular el caso es que Alex Albon se queda como tercer piloto, no va a Alfa Tauri, ¿vale? es verdad que él dijo hace unos meses, yo no quiero bajar a Alfa Tauri pues mira, le han hecho caso, se queda de tercer piloto y ya está, supongo que estará mejor esta decisión sí que no la entiendo muy bien, creo que hubiera sido más lógico bajarle a Alfa Tauri pero si el movimiento de su noda implicaba ese posible favor de Honda para los motores de 2022 pues me parece unos movimientos bastante brillantes por parte de Red Bull que además el firmarle solo un año a Checo Pérez hacen que si su noda se sale y Checo Pérez, por lo que sea, genera algún tipo de problema con Verstappen porque en lugar de sumar puntos entre los dos, lo que decíamos antes se restan porque empiezan a pelear en pista o, no sé, favorecen las estrategias o la lían de alguna manera pasa un poquito lo de, por ejemplo, Connie Pérez en 2017 o 2018 con Racing Point pues igual ahí repultina la carta de, vale, pues subimos a su noda y quemamos otro piloto, que joder, hace muchos años que no quemamos uno, ¿no? ya quemamos a Gasly, quemamos algo y luego nos tocaría su noda yo no creo que esto vaya a pasar y creo que Checo Pérez es inteligente y aunque sabe que tiene un coche campeón entre manos o un coche aspirante a campeón no mucho porque Mercedes es lo que es pero es lo más cercano que ha tenido nunca un coche campeón creo que Checo Pérez es lo suficientemente inteligente para saber que tampoco puede arriesgar demasiado el año que viene y que quizá alguna vez le toque ceder un poquito ante Verstappen que ceder un poquito ante Verstappen de vez en cuando no quiere decir asumir un papel secundario en el equipo pero es que no veo en la personalidad de Checo Pérez decir vale, alargo mi parada para sacrificar mi carrera y hacer que Verstappen salga por delante de un Mercedes, por ejemplo es que no le veo haciendo eso a Alex Albon sí, a Hulkenberg lo vería haciendo eso por eso se rumoreaba pero es que a Checo Pérez no le veo haciendo esto o sea, no sé el caso, Red Bull ha apostado por el espectáculo ha apostado por lo que queríamos la gran mayoría de aficionados yo estoy contento como si hubiera nacido en Jalisco, ¿vale? pero realmente por lo que estoy contento de verdad es porque soy aficionado a las carreras y el ingrediente Checo Pérez y esto es a lo que quería ir con este vídeo es importantísimo para la temporada 2021 lo primero porque de repente Red Bull te pone un piloto para mí no llega al nivel de Max Verstappen pero un piloto muchísimo mejor que Alex Albon que ya el año que viene en el Gran Premio de Australia si Red Bull mantiene el nivel de esta temporada va a poner en problemas seguramente a Hamilton, ¿no? no llega, igual que Verstappen que no termina de llegar porque le falta coche pero a Bottas lo van a meter en un aprieto y Mercedes va a empezar a tener un problema a partir del año que viene es decir, si teníamos hasta ahora a los Red Bull solamente a Verstappen peleando con los dos Mercedes ahora va a haber dos Red Bull peleando con dos Mercedes esto es restarle puntos a los alemanes y aún queda ver si Ferrari vuelve a lo que fue en 2019 y está ahí también o sea, de repente un mundial que se preveía bastante aburrido como el del año que viene con Hamilton y Bottas haciendo dobletes en dos de cada tres carreras ahora, de repente aparece el factor Pérez y yo que queréis que os diga Pérez en pista le veo pasando a Bottas pero muchísimas veces y a Bottas le veo sufriendo bastante con el mexicano va a sufrir Bottas el año que viene por tener podios creo, ¿eh? sinceramente, sobre todo si mantiene el nivel que hemos visto en este final de temporada tan malo así que aquí Mercedes va a tener que plantearse muy seriamente que para 2022 va a tener que entrar Russell sí o sí y vamos a tener una Fórmula 1 mucho más bonita en 2022 o sea, a mí el factor Checo Pérez como piloto de Red Bull me ilusiona más por todo lo que va a implicar en el campeonato a nivel de variedad estratégica en Red Bull que van a poder planear carreras con los dos pilotos ¿no? es decir, vale pues paras tú un poquito antes tú después pero vamos contigo esto tal hasta ahora con Albon era más las estrategias del conejillo de indias vamos a probarle a Albon que no está teniendo ritmo esta estrategia rara para ver si luego a Verstappen le podría funcionar la cantidad de posibilidades que se abre en el campeonato excepto la de ganarlo que ahí sí que no veo que a Hamilton se lo puedan quitar aunque ojo porque si a Hamilton le quitas a botas de detrás le vas a complicar un poco las estrategias y salvo en aquellos circuitos donde el Mercedes sea insultantemente superior hay en otros donde Red Bull le puede levantar la victoria es que puede estar muy bien en la temporada de año que viene o sea un campeonato que para mí ya estaba decidido ahora está un poquito menos decidido ¿vale? creo que Hamilton puede sufrir un poco si empiezan a colarse coches delante de su compañero de equipo yo que sé estoy ilusionado también os recuerdo que esto os lo digo en diciembre de 2020 a lo mejor luego llega la pretemporada Mercedes le saca un segundo al resto y no hay nada más que hablar ¿vale? porque contra eso no se puede competir pero por lo general creo que este fichaje de Checo Pérez por el equipo Red Bull es una buena noticia para todos me da pena Albon de verdad y considero que no es un mal piloto y que es otro producto fallido de la fábrica Red Bull de meter una presión absolutamente ridícula a pilotos que no llevaban ni un año y medio en Fórmula 1 o sea es muy complicado bueno dos años Alex Albon pero me refiero es muy complicado gestionar toda esa presión y no todos lo pueden hacer y no todos son Max Verstappen que es un caso excepcional es un caso brillante pero creo que el fichaje de Checo Pérez es una buena noticia para todos los que queremos ver algo más de espectáculo de repente Red Bull va a contar con dos pilotos que perfectamente pueden ganarte una carrera en un circuito en el que puedan este gran premio de Abu Dhabi último por ejemplo con Checo Pérez en el lugar de Albon igual hubiéramos visto un doblete de Red Bull o sea cambia todo tanto para el año que viene solamente con este cambio de piloto que aunque me dé pena por Alex Albon y espero que de verdad en 2022 pueda no sé si bajar Alfa Tauri de alguna manera o tener oportunidad en algún equipo fuera del entorno Red Bull creo que lo merece o sea no me parece tan mal piloto tener a Checo Pérez para mí es garantía de espectáculo siempre ¿no? y Checo Pérez con un coche muy competitivo tengo ganas de verle se lo merece es cierto que Checo en el 2013 fichó por McLaren y era un equipo competitivo pero ese McLaren de 2013 en concreto no lo fue o sea McLaren sí en 2012 fue un muy buen coche pero en 2013 no lo fue y tuvo problemas con Jason Patton que es un tío muy poco conflictivo por eso a mí me generaba dudas de que a Red Bull le interesara este piloto porque Checo Pérez es buenísimo pero igual para formar pareja con claramente un piloto número uno a ver hasta qué punto pues lo han hecho han apostado por ello yo a ver mi parte de maldad yo quiero ver un poquito de sangre sangre metafórica sangre metafórica no quiero ver heridas pero quiero ver peleas entre Vesta y Checo Pérez a mí no me gustaría que Pérez asumiera un rol secundario y sí quiero ver que pelean en pista que a ver quién queda por delante y no me importa que se resten puntos entre ellos porque yo lo que vengo aquí es a disfrutar las carreras o sea a mí la posición de Red Bull en el campeonato me importa poquísimo yo quiero disfrutar de las carreras y si hay un duelo entre Vesta y Pérez siempre va a ser mejor y luego está otra gran duda de cómo será este Red Bull que le toca manejar a Checo Pérez hay mucho miedo veo en mucha gente en muchos mexicanos también el miedo a ver qué segundo coche prepara Red Bull ya sabemos que todos hemos estado estos años pensando que ni Gasly podía ser tan malo ni Albon podía ser tan malo que algo pasaba con ese segundo coche de Red Bull que parece que es muy distinto al de Vesta o que al menos el coche solamente está pensado para Vesta creo que este año va a seguir siendo igual pero hay una diferencia que Checo Pérez lleva 10 años en Fórmula 1 ha manejado todo tipo de coches y Albon y Gasly llevaban una temporada 2 y de repente les metieron esa presión creo que el caso no es igual y que Checo Pérez aunque le pongas un coche que no esté hecho a su estilo de conducción ya se adaptará a él porque tiene esa capacidad de sobra la experiencia y el talento lo tiene y aunque el coche sea algo diferente a lo que está acostumbrado estoy seguro que le va a sacar mucho más rendimiento que Albon o que Gasly simplemente por experiencia porque él ya sabe él ya lleva muchos años manejando coches y aunque te toque algo diferente sí puede ser que no estés contento al 100% con el coche pero que le sepa sacar el partido de eso la experiencia la experiencia de estas cosas o sea cuando llevas tantos años compitiendo pues te dan un coche un poquito diferente y hasta lo puedes manejar así que yo por esa parte tengo algo menos algo menos de miedo pero es cierto que sigo pensando que el coche estará preparado por y para Verstappen pero aunque esté preparado totalmente para Verstappen estoy seguro que Pérez le va a dar guerra no creo que le supere en el campeonato vale ya haremos el vídeo de predicciones de compañeros de equipo a ver quién gana a quién no creo que le supere para mí Verstappen es el top de la parrería junto con Hamilton vale me creo que está un poquito por encima pero que Checo Pérez le va a poner en muchísimos problemas un poquito como el caso de Leclerc y Sainz creo que Leclerc es mejor piloto que Carlos Sainz pero es que viendo el estado de forma de Carlos Sainz le va a dar mucha guerra en este caso pienso exactamente igual y además Checo Pérez está ante la gran oportunidad de su carrera de demostrar que puede luchar por un campeonato del mundo va a ser muy bonito de ver muy muy bonito de ver y hasta ahí tengo ganas de que empiece la temporada mira esta temporada 2021 yo reconozco que pensaba que iba a ser un poquito aburrida porque a ver Hamilton otra vez arriba tal y a ver que hace Red Bull pero sabiendo que ahora Red Bull cuenta con esto y la pareja de Ferrari que yo confío en que vuelva al nivel de 2019 y no sé yo estoy muy ilusionado ahora para 2021 estoy muy ilusionado tenía un poquito tenía pocas esperanzas a la temporada que viene y estamos todos pensando en 2022 pero ahora 2021 me parece que tiene un ingrediente muy muy chulo que probablemente no altere la lucha por el mundial creo que Hamilton aquí lo sigue teniendo bastante fácil entre comillas pero que si va a generar problemitas va a generar dudas en Mercedes sobre todo que yo creo que esto va a precipitar que Russell vaya en 2022 al equipo alemán porque es que el año que viene creo que los dos se pueden comer a botas y esto va a suponer pérdida de puntos en el campeonato para Mercedes y sobre todo vamos a ver un piloto que siendo como el Checo Pérez estoy seguro que la victoria de este año no va a ser la única de sus palmares a partir del año que viene estoy prácticamente convencido dependerá un poco del nivel de Red Bull por supuesto de que al menos mantenga el de este año pero yo tengo muchas ganas de ver 2021 ya quiero que empiece la temporada no puedo esperar 90 días me voy a inventar otra temporada yo dentro de 10 y ya está no puedo seguir así en fin que tenía muchas ganas de hablar de este fichaje de Checo Pérez de confirmar que era oficial vale habéis estado muy pesados muchos o sea muchos habéis sido muy pesados mucha gente diciéndome no que yo ya sé que es oficial eso es mentira esto no se sabía que iba a ser oficial muy sencillo hace dos semanas Checo Pérez hizo un vídeo en su canal de YouTube un directo bastante cutre la verdad las cosas como son diciendo que o seguía el año que viene o el año que viene estaba en Red Bull o estaba fuera de la Fórmula 1 si realmente Checo Pérez hubiera firmado hace meses ese contrato con Red Bull no hace ese directo porque sería muy torpe por su parte tener algo firmado con Red Bull y decir eso en público sería demasiado torpe obviamente esto se ha decidido hace nada y Red Bull ha estado esperando de verdad hasta última hora para anunciarlo o sea no creo que hasta hoy vale esto ya a lo mejor la semana pasada ya si se sabía pero ha esperado hasta el final prácticamente el equipo austriaco para anunciar a Checo Pérez como piloto y ya está y me parece bien yo ya me esperaba que lo hicieran año que viene a este ritmo así que no no habéis acertado ninguno los que decíais hace 5 meses que esto estaba firmado en mentira vale siento ser yo quien os lo diga pero lo importante es que ahora si es oficial y que nos espera en la temporada 2021 canelita en rama que es una expresión que se está perdiendo y no me gustaría a mi participar en eso como tampoco me gustaría que no suscribierais a este canal porque traigo información fresquísima probablemente esto sea lo último de actualidad que queda vale esto y la renovación de Hamilton que ya lo doy por hecho ya caerá a lo mejor a lo mejor esa no le hago ni vídeo a lo mejor esa no le hago ni vídeo porque me parece muy evidente y ya podremos hacer los vídeos de repaso de la temporada que es que estaba esperando este movimiento porque hoy imaginaos que subo hoy el vídeo de decepciones o alegrías de la temporada es que no os iba a importar a ninguno así que dejamos este final de año para ese tipo de vídeos y nada la caja de comentarios para que me opinéis si estáis contentos con este fichaje si no si pensáis que Red Bull va a favorecer mucha Verstappen lo va a hacer vale lo va a hacer pero si pensáis que puede competirle de verdad que no cuanta diferencia puede quedar no sé que ilusiones tenéis por 2021 y especialmente mis seguidores mexicanos intentad no volveros muy locos vale sé que es complicado sé que es complicado y que sois muy pasionales y a tope con ello yo también bueno yo menos yo menos yo cada día soy más frío y más calculador yo me estoy convirtiendo en un pequeño monstruito pero pero vosotros que sois más pasionales intentad calmaros y recordad que no hay que insultar a la gente sobre todo que no pasa nada no pasa nada vale ya está enhorabuena a todo México porque va a tener por fin un piloto con opciones de ganar un mundial después de ni se sabe los años y a disfrutar toda la temporada 2021 ya está lo importante aquí no es Checo Pérez lo importante no es Red Bull lo importante no es quien gane el mundial lo importante soy yo que tengo un ego que no puedo con él así Gracias por ver el video.